Salto alto, intento escapar Hoy puedo volar y sin respirar Me hago la muerte y no paro de hablar Lo digo porque yo lo digo Sabes que si yo lo sigo como si estuviese Derretido, se forma otra vez Y me gira sin más No puede parar, no puedes fallar Me planto otra vez y tira a matar A ver si me das 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 Todo es un impas desaparecido No coincido No me encuentro con lo merecido Si con algo parecido Siguiendo la estela Te puedo encontrar Me intento vender Me intento comprar Y doy marcha atrás Te puedo encontrar No me está Gracias por ver el video